Bueno, el ganador y cada uno de los protagonistas de esta serie que acabamos de disfrutar. Bueno, modificaciones en el cronograma ya de manera oficial. Dos vueltas menos a cada una de las finales. Por lo tanto, será a 12 vueltas la final del Procar. Y veremos si se modifica también la Fórmula 4, ¿no? Sí, figuran 12 vueltas aquí en la pantalla. Pero vamos a aclarar que esta segunda final se larga tal cual como clasificaron. La primera se invierte el orden de los primeros y la segunda se larga tal cual como han clasificado. Vamos a recordar algo. Después de lo que ha sido el corte en la transmisión, en la parte en la que se estaba disputando la final de la Fórmula 4 y parte de la serie de la clase A del Procar 4000, tuvimos un corte en la transmisión. No llegamos a ver la final completa, por eso les vamos a recordar que Lucas Pérsico fue el ganador de la primera final con 12 vueltas cumplidas. Segundo fue Brian Quevedo. Tercero, Malek Fara. Cuarto, Marcos Pérsico. Quinto, Juan Pablo Traverso. Sexto, Tincho Molina. Séptimo, Mario Chiobeta. Octavo fue finalmente Fernando Mantero. Noveno, Lautaro Zufo. Puesto 10 para Pancho Andrada. 11, Iñaki Gallo. 12, Brian Camardelo. Hasta allí los que cumplieron el total de vueltas que fueron 12. Puesto 13 para Jorge Guzmán. A un giro. A cuatro quedó Juan Cruz Gaglio, al igual que Ernesto Brites. Mauro Pitetti, el campeón, quedó con seis giros en el puesto 16. 17, Ariel Arcuro. Y no registraron pasos Jerónimo Memo y Franco González. Lucas Pérsico, entonces, ganador de la primera final de la Fórmula 4 aquí en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Es la que les estábamos debiendo por el inconveniente técnico que tuvimos aquí. Que generó un corte en la transmisión, afortunadamente momentáneo, por el excelente trabajo del equipo técnico de VeloSport que pudo restablecer el orden. Bueno, bueno. Me ponen nerviosos los handys. Empieza a sonar cuando no tiene que hacerlo. Claro, está ansioso, claro. Ahí viene la final de la Fórmula 4. Nueva generación. Ahí están ya los protagonistas metiéndose en la recta. Los últimos que tienen que arribar. Veremos qué puede hacer Malek Farah y Brian Quevedo. que están largando en primera fila. Iñaki Gallo, Lucas Pérsico, que es otro aguerrido, otro áspero que tiene la 4 a 4 en este día jueves. El orden inverso del podio en las primeras colocaciones. Atención. Son los mismos protagonistas que tuvo la primera final. Así que ya la orden, la chicharra, por decirlo de alguna manera, que sonó y ordena que, como se dice en el box, segundos afuera, se viene el segundo round. Segunda final para la Fórmula 4 aquí en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Ya el auto de seguridad que rompe inercia, que comienza a recorrer el circuito número 8 con este ordenamiento de partida que les damos a conocer con Malek Farah y Brian Quevedo partiendo en la primera fila. Segunda para Lucas Pérsico e Iñaki Gallo. Tercera para Juan Cruz Gaglio y Marcos Pérsico. Cuarta para Mario Chioveta y Tincho Molina. Quinta para Juan Pablo Traverso y Fernando Mantero. Sexta para Lautaro Zufo y Pancho Andrada. Séptima para Brian Camardelo y Jorge Guzmán. Octava para Ernesto Brites y Ariel Arcuro. Novena para Jerónimo Memo y Franco González. El campeón Mauro Pitetti partirá entonces desde el puesto número 19 en la décima fila de esta competencia que se pondrá en marcha en instantes nada más. Bueno, ahí está ya doblando en la confitería Brian Quevedo. Máquina número 51. Antes lo hizo Malek Farah con el número 12. Lo va haciendo Lucas Pérsico. Máquina número 10. Iñaki Gallo con el número 4. Aglio que está con el número 62. Juan Cruz. Una buena cantidad de máquinas para esta doble final que tuvo, que va a tener la fórmula 4. Ya se disputó la primera. Se nos viene la segunda para terminar la actividad en cuanto a la fórmula. Ahí está el número 21 en los laterales. El fórmula rojo y negro de Fernando Mantero que está transitando a marcha lenta ya para ir a buscar los últimos metros para acomodarse en la recta cada uno de los protagonistas. Somos Velosport. La pantalla del automovilismo zonal. Se nos viene la final de la fórmula 4. Aquí están de un lado hacia el otro, calentando neumáticos. El duelo de la primera fila. Malek Farah y Brian Quevedo. El Bahiense. Y aquí está el auto de seguridad. Luces encendidas. Se va a correr hacia el sector de los boxes. Solo quedarán los pilotos, los protagonistas y sus máquinas. El duelo para el vehículo verde y el amarillo para Malek Farah y Brian Quevedo. Dos pilotos que ya han demostrado en otros momentos que han disputado y mucho una posición. Malek con mucha experiencia en distintas categorías. Y Brian Quevedo, un joven mayense que de a poquito también va acumulando finales en distintas categorías. Y aquí está firme en la fórmula 4. En esta fórmula 4 que mezcla experiencia con juventud. Con pilotos experimentados que lo han tomado como ya su lugar en el mundo. Correr aquí en la fórmula 4. Y al mismo tiempo también una cantera de jóvenes pilotos que después hacen su salto. En algunos casos, algunos al TC Pista Mouras. Algunos deciden pasar por algunas otras categorías también de fórmula. Pero mayormente hacen su escuela aquí en este automovilismo zonal. Y luego saltan a las categorías mayores. Se van metiendo en la recta. Se viene la final de la fórmula 4 en Buenos Aires. En el autódromo Oscar y Juan Galvez. En la capital federal, en el Coliseo Portenio. Bueno, ya se acomodó Malek. Ya se acomodó Brian. Un poquito más atrás en las últimas filas. Acomodándose la bandera verde que se muestra. Todo listo señores. Todo preparado. Se viene la final. El rojo se apagó. Largarón. Y es Malek. Es Malek. El que lo busca por los espejos. Porque lo quiere sorprender. Brian Quevedo. Fue por un lado. Fue por el otro. Y ahora por afuera. Y ahora por afuera. Y puede cambiar el primer lugar. Atención. Porque Quevedo. Quevedo. Brian Quevedo. Lo busca mano a mano. Y lo que decíamos. Dos que se van a buscar desde el arranque nomás. Y ahí está. Brian Quevedo. En la primera ubicación. Dobló la confitería por delante de Malek Farah. Que ahora queda en la segunda ubicación. Se va formando la fila india. Van a buscar los mixtos. Van a buscar Reutemann. Y aparece Quevedo. En el piano y sobre piano. Dominando la carrera desde el arranque. Le ganó la cuerda en la zona de la curva de la confitería. Y a partir de allí edifica una diferencia. No digo tranquilizadora. Pero sí que le permite dibujar la carrera de otra manera. A Brian Quevedo. Adelante. Mientras tanto hay alguien que no le alcanza la pista justamente. Y el campeón Mauro Pitetti comienza a recuperar colocaciones desde el fondo. Ahí ya ha dado cuenta del auto de Brites. Y ahora va buscando ganar más colocaciones. En esta segunda final de la Fórmula 4. Ahí está. Justamente transitando. Ya la primera vuelta en el sector de la horquilla. Se van buscando en la horquilla. El primer intento. Se abre en abanico. Intentará Brian Quevedo. Buscarlo a Malek Farah. La recta para Quevedo. Para Malek. Malek lo fue a buscar. Malek lo quiere presionar. Es Quevedo el que domina. La curva número uno. Los tres primeros se van escapando del cuarto. Quevedo. Quevedo. Ve cómo se le quiere tirar Malek. Le cierro la puerta. No. Cambio. 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 Cambio la punta. Cambio la punta. Malek. 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 Malek Farah. Adelante señores. Se complicó Brian Quevedo. Quedó tercero ahora. Se complicó Quevedo. De primero a tercero. Y claro. Pero Pérsico también. Ahora aprovechando. Vale. Así es. Un muy bien des para Pérsico. Que supo leer allí. Cuando lo vemos también el auto número 50. Perdiendo el auto de Mario Choveta. Perdiendo algún líquido en ese sector del circuito. Y ahí va Quevedo a recuperar lo que era suyo. Que era la punta de la carrera. Pero obviamente ahora tendrá dos huesos duros de roer. El de Lucas Pérsico y el del líder Malek Farah. Se pasó medio metro. Nada más. Es Brian Quevedo. Y dejó la puerta abierta para que se le mande sin permiso Malek Farah. Esta es la mía. Dijo Malek. Que había perdido el primer lugar con Quevedo en la primera vuelta. Y en la segunda volvió a cambiar la punta. Y ahora cambió el segundo lugar. Porque Pérsico está segundo. Y Quevedo está tercero. Y así va cambiando todo en la Fórmula 4. En la horquilla Alfredo Parca están nuevamente los protagonistas para cerrar un nuevo giro. Una final que se está yendo rápido porque ya tenemos dos vueltas. Y es Malek para el que domina con buen ritmo. El que lo fue a buscar. Eso es lo que lo da la experiencia. No se desesperó Malek cuando perdió la punta en la primera vuelta. Y fue prolijo a buscarlo. ¡Ay! Casi se enganchan. Brian Quevedo fue a buscarlo a Pérsico. Y hubo un pequeño contacto. Me animaría a decir Pérsico y Brian Quevedo en la pelea por la posición número 2. Ahí está. Un leve, muy leve rosecito obviamente en la pelea por la posición de escolta. Esto lo aprovecha Malek Farah con dos vueltas para hacer el más rápido. Marca el récord de vuelta con pista libre. 1'24'4'71' para hacer el más rápido en carrera y hacer 68 centésimas con respecto al segundo Lucas Pérsico. 88 con respecto a Brian Quevedo, Iñaki Gallo, cuarto, quinto Marcos Pérsico, sexto Juan Cruz Gaglio, séptimo Tincho Molina, octavo Juan Pablo Traverso, noveno Mario Choveta, puesto 10 para Ariel Arcuro. Que también se viene recuperando desde el fondo al que le cuesta ascender en el clasificador. Pero ya está 12, es a Mauro Pitetti, tiene 10 vueltas por delante para ganar más colocaciones. Trataba de buscarlo, teníamos en primer plano a Pitetti, pero no puede meterse en la zona de puntos importantes en los 10 primeros. Pitetti intenta ahora por delante de la máquina de Fernando Mantero. Ahora sí, pudo avanzar un lugar, ya está más cerca de los 10, se meten en la recta y ya está en la posición número 10, Mauro Pitetti. Avanzó dos lugares en esta vuelta con 3 de 12. Estamos con una final electrizante porque Malek Farah fue el que perdió en la primera vuelta, el que recuperó en la segunda. En el segundo lugar, Pérsico dio cuenta de Brian Quevedo. Después hubo roce, hubo contacto entre Pérsico y Quevedo, que ahora se estudian, se miran. Y ojo, y ojo acá, porque en la confitería vienen a la par. Intentará Fernando Mantero no perder más posiciones. Ay, casi se enganchan, casi se enganchan en la zona de los mixtos. Están jugando con fuego, Ale. Así es, el que se mandaba era Pancho Andrada, en una gran maniobra para tratar de ganarle la colocación. Y atención ahora, 1'24'118. El récord de vuelta le corresponde a Luquitas Pérsico, que descuenta la diferencia ahora a 67 centésimas con respecto a Malek Farah, cuando es el auto número 50 de Mario Chubeta, el que queda finalmente fuera de carrera. A un costado Chubeta ya se ha bajado, abandona la carrera y se terminó la jornada del Super Jueves para él rápidamente, porque con cuatro vueltas ya la ve abajo, cuatro vueltas de 12, la Fórmula 4 está en Buenos Aires, Somos Velofor, ahí está la recta. Atención porque los tres primeros siguen juntos, se siguen buscando, se siguen estudiando. Quevedo no tiró la toalla ni mucho menos. Y Lucas Pérsico trata de defenderse del ataque de Bahiense. Y Malek Farah trata de escaparse si estos dos se pelean. Y así están desde que comenzó la carrera, los tres primeros, los que por ahora van al podio, están haciendo una carrera bárbara, inteligente por cierto. Malek Farah, Lucas Pérsico y Brian Quevedo. El tema es el orden de 12 vueltas pactadas, la clase B también a 12 vueltas. Y luego el Procar 2000 que va a terminar el espectáculo. Se cerró con lo justo, se cerró con lo justo. Atención, maniobra defensiva y muy defensiva de Brian Quevedo, que no quiso perder con Iniesta, no quiere perder el podio, quiere la Copa al Bahiense. Se le movió, se le movió, se le movió, dejó la puerta abierta. Bagallo, 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 intenta no, se defendió Quevedo. Qué linda pelea, estamos viendo por la posición número 3. Y el otro era Marquitos Pérsico también, el que se prendía en la recta principal, había entrado en la succión, no le alcanzaba la pista, tuvo que cerrarse, porque se venía el pasto y aprovechó esta maniobra justamente Iñaki Gallo para ir en busca del auto de Brian Quevedo. Lucha en todos lados, adelante, se sigue escapando. Malek Fara le sigue haciendo diferencia, 1'71", a Luquitas Pérsico que es el escoltado. Qué buena final que estamos viendo señores. Adelante aparece Malek Fara. El tema es la posición número 13 de Brian Quevedo, que no viene cómodo, se fue complicando y va a Gallo, a Gallo, a Gallo. Atención, en la pelea con Marcos Pérsico casi se engancha, se meten en la recta. Esto es lo que lo puede beneficiar a Brian Quevedo, porque si se pelean Gallo y Pérsico se puede escapar. Un Brian Quevedo que no venía cómodo en el giro anterior. La Fórmula 4 ya tiene 8 vueltas, estamos ya en los últimos giros. Vienen a la par, vienen a la par, Gallo por adentro, Pérsico por afuera. Y ahora le va a quedar el hueco, le va a quedar el hueco, no, se tuvo que guardar. Qué linda pelea señores, espectacular. Va por adentro, pisó la parte sucia, viene la curva de la confitería. Qué final tenemos, el extrizante carrerón de la Fórmula 4. Yo también quiero estar, dice Juan Cruz Gaglio. Y se suma a este pelotón que componen en este momento Brian Quevedo, Iñecki Gallo, Marcos Pérsico y justamente Gaglio, que están transitando ya en la zona de los baldosones, metiéndose en el cubrón Reutemann. Adelante, Malek Fara, en otra historia. 1'83 para establecer una nueva vuelta rápida. Gira en 1'24'0'21, le hace dos sesentésimas más en la punta de la carrera a Lucas Pérsico. Ya a 4'26 está quien lidera este pelotón. Hablamos de Brian Quevedo, que tiene en los espejos la figura de Gallo, de Pérsico y de Juan Cruz Gaglio. La última curva que va a venir para el líder, que se va a meter en la vuelta número 9. Ahí está otra vez, otra vez en problemas Brian Quevedo. Se le vienen al vallense. Quevedo no sabe cómo defenderse porque va Gallo. Bainiaki, 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 Bainiaki atenta. Se abre, a ver si le alcanza. Va buscándolo por afuera. Vendrá el frenaje. La curva número 1 para Gallo y para Quevedo. No le afloja a Quevedo. Estira, se mueve el Fórmula y va por adentro ahora. Casi se tocan, casi se tocan, señores. Qué carrera, qué carrera electrizante. Viva la Fórmula 4, nueva generación. La confitería otra vez para Quevedo. Y para Gallo que otra vez va buscándolo. Antes del misterio, adelante a Malek Farah. Se la van a contar carrerón atrás en la pelea, en las puertas del podio. Utiliza toda la pista y un poquito más porque no le sobra nada a Brian Quevedo. No le sobra absolutamente nada, como tampoco a Marcos Pérsico para contener el ataque de Juan Cruz Gaglio. Ahí está la pelea entre el auto número 14 y el 62. Mientras tanto, Iñaki Gallo comienza a hacer una pequeña diferencia con respecto a Pérsico. Pero la pelea que viene manteniendo con Quevedo favorece, obviamente, a que se escape Lucas Pérsico. Que ahora tiene, con respecto a ellos, algo más de dos segundos y medio de ventaja. El hombre del casco blanco, el Fórmula Verde número 12, es el que está dominando la carrera en la parte final. Va Malek Farah a la victoria. Va Malek Farah a buscar el triunfo en la segunda final del Super Jueves. Se complicó, se complicó, se complicó. Una lástima. Tincho Molina. El trompo para Tincho Molina. Y atención, porque sigue la pelea ahora. Ahora el que está en problema es Gallo porque se le viene, se le viene Marcos Pérsico. Y esto es una bocanada de aire fresco para Brian Quevedo. Lo que decíamos anteriormente, si se pelean Gallo y Pérsico, le puede dar algo de respiro a Brian Quevedo, que no le sobra absolutamente nada. No viene cómodo, pero se viene manejando todo el pibe vallense. Ese Brian Quevedo, el que por ahora resiste en la tercera ubicación. Adelante, Malek Farah. Y segundo, Lucas Pérsico. Qué linda carrera. En la parte final estamos, la Fórmula 4 cerrando el espectáculo del jueves para la categoría. Sigue siendo el más rápido en pista, Malek Farah, el piloto de Junín. 1'24.006 en la vuelta anterior para estirar más la diferencia. A 2'40 con respecto a Lucas Pérsico. Atrás, final abierto y pronóstico reservado por el último escalón del podio. Entre Brian Quevedo, Iñaki Gallo, Marcos Pérsico y Juan Cruz Gaglio. Esos cuatro que están ahí robándose todas las miradas en la pantalla. Se mete en la última vuelta, en el último giro. Ahí está la marcación para Malek Farah. A buscar el triunfo. Farah, a buscar la victoria. Lucas Pérsico en segundo lugar. ¿Y quién es tercero? Es Brian Quevedo. Es Iñaki Gallo. Es Marcos Pérsico. Está para cualquiera. Y no me dejen afuera, dice Juan Cruz Gaglio. Que también está en el sexto lugar. Está para cualquiera en el último lugar. Se rifa el último escalón del podio. Es mío, es mío, dice Brian Quevedo. Yo tengo el 51. Y ahí está, dando vuelta el bolillero. A ver si puede ser tercero. Está definido el primer lugar. Parece ser, si no se equivoca, Malek Farah. Y está definido también. La segunda ubicación de Lucas Pérsico viene para ganar, Malek. Vuelta tranquila para Malek Farah. 24.43. Permitió que se acerque casi medio segundo Lucas Pérsico. Pero pisó nuevamente el acelerador en este sector. Y comienza a hacer diferencias el de Junín. Que transita por última vez la zona de Ascari. La bandera cuadros que ya lo espera en esta última parte del circuito. Va a ser victoria para Malek Farah. Hay que aplaudir a la Fórmula 4. Dieron otro gran espectáculo. Viene Malek Farah para ganar. Para quedarse con el triunfo. Ahí está la recta y la bandera. Cuadro para ganar. Malek Farah en Buenos Aires. Ganó. Ganó Malek Farah. Segundo Lucas Pérsico. Y Brian Quevedo se queda. Con mucho esfuerzo y a puro manejo. Con el último escalón del podio. Y atención porque hubo cambios en la parte final. Malek Farah con un tiempo total de 16 minutos 51 segundos. 109 centésimas. Se quedó con la victoria a lo largo de las 12 vueltas. Fue segundo Lucas Pérsico. 1'65". Descontó mucho en la parte final. Tercero. Brian Quevedo. Que defendió a capa y espada ese último escalón del podio. Cuarto fue finalmente Juan Cruz Gaglio. Que dio cuenta de Iñaki Gallo. Tanto lo buscó que finalmente lo pudo superar en la parte final. Quinto fue finalmente Iñaki Gallo. Sexto Ariel Arcuro. También de gran recuperación tras partir desde las últimas colocaciones. Séptimo Marcos Pérsico. Octavo. Buena recuperación también para el campeón. Para Mauro Pitetti. Que ahí está. Que se bajó del auto ni bien cruzó la línea de meta. Noveno Pancho Andrada. Puesto 10 para Juan Pablo Traverso. Puesto 11 para Jerónimo Memo. 12 Lautaro Zufo. 13 Fernando Mantero. Que ya quedó dentro del total de vueltas. 14 fue finalmente Tincho Molina. Y ya con vueltas menos Jorge Guzmán, Mario Echoveta, Brian Camardelo. Que no pudo ser de la partida al igual que Ernesto Brites y Franco González. Victoria de este señor, de Malek Farah, que entró rapidísimo ahí en ese sector de la horquilla para ir a buscar justamente el sector interno de boxes. Se nos fue el capítulo de la Fórmula 4. Una segunda final más que atractiva, Luciano, con victoria de este señor. El experimentado ex campeón del GT 2000, Malek Farah. Bueno, la verdad, una muy linda final. Adelante, el de Junín dominó, Malek Farah. Pero atrás fue tremenda. La batalla, un poquito más adelante, C.Pérez. Lo cierto es que Malek ha dominado la competencia, en realidad un poquito más atrás. Claro, exactamente. Bueno, se bajó Brian Quevedo, ahí está. El saludo. El batallador Brian Quevedo. Tremendo, lo que ha manejado. Increíble, increíble. Porque me parece que no tenía el auto para hacer podio. No, pero se supo defender. Se fue muy arriba en el ritmo y se defendió muy bien de Gallo, de Gaglio, de Marcos Pérsico. A puro manejo en el tercer lugar. Ya, como decíamos, estaba más definido el tema del primero y el segundo lugar. Había que llegar, obviamente. Pero para Malek Farah y para Lucas Pérsico fue una carrera un poco más tranquila, un poco más lineal. Premio a la Guerrido para Brian Quevedo, premio a la consistencia para Lucas Pérsico, ganador de la primera final y escolta en la segunda. Y para Malek Farah, dueño de la pole position y de la segunda victoria. En esta final que, como recordamos, se larga de acuerdo a cómo se clasificó y no con el orden invertido como sí se lo hace en la primera de las dos finales. Así que, gran espectáculo de la Fórmula 4, nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, por eso lo hemos disfrutado tanto. Bueno, se vendrá la final del Procar 4000, la clase A, a 12 vueltas. Ya ganó Malek Farah la primera final de la tarde del jueves, porque ya habíamos tenido la primera final también de la Fórmula 4. Bueno, estamos con Franco Eschepiza, que está con los protagonistas de la carrera que acabamos de disfrutar. Dale, Franco. Tenemos acá desde la zona de boxes a Brian Quevedo, el tercero. Bueno, Brian, felicitaciones por una gran defensa, por ese tercer puesto, una linda lucha que vimos desde afuera. Comentame las sensaciones, porque me imagino que quizás querías estar más adelante, pero luego de la gran defensa, este tercer puesto debe ser muy feliz para vos. Gracias, chicos. Sí, la verdad que no fue una carrera fácil, ya que la primera vuelta, bueno, pudimos pasar a Malek en la largada. Pensamos que no íbamos a escapar un poco, pero se ve que le entró algo al carburador, empezó a fallar el motor cuando venía pasando Lucas Pérsico. También tuve una merma en la recta y después en Ascari un par de veces me pegó un rateo el motor. Así que, nada, igualmente contento por la defensa que tuvimos, pero teníamos para estar más adelante. Comentame qué fue lo que pasó, porque vimos la gran largada tuya, que saltaste ahí a la punta, y luego ya en la vuelta siguiente, en la curva 1, ahí antes de la confitería, ya pareció el problema, porque ahí vimos que empezaste a caer las posiciones. Sí, sí, ya en la segunda vuelta me hice un par de rateos en la 1, porque me tiraba un poquito más, me pasé de largo, ahí me pasa Malek. Pero bueno, después como te comentaba recién, tuvimos la merma en esa en el motor, yo creo que si no la llegamos a tener podríamos estar peleando más adelante, pero bueno, vamos a esperar la siguiente fecha y tratar de hacer una mejor carrera. Gracias Brian y nos vemos la próxima. No, gracias a usted. Ahí está el tercero Brian Quevedo, vamos con el segundo, bueno Lucas, me imagino que un día perfecto para vos, victoria, y un segundo puesto, había que pelear ahí al inicio, luego se pudieron alejar, y comentame la felicidad que debes tener. Bueno, la verdad que sí, muy contento por el fin de semana que se redondeó, cuando vi que Malek había estabilizado la diferencia, me mantuve para cuidar, dije los puntos me sirven, el segundo puesto era bueno, había ganado el anterior, así que nada, creo que es un redondeo perfecto. Así que, no más que agradecimientos a mi equipo, a mi viejo, a José Luis, a Miguel, a Teresio, a Negro, Sergio, que no puede venir, al hijo, y a toda mi familia, a mi novia, a mi vieja. Y muy contento porque es un grupo familiar, que los autos siempre están acá, y eso nos alegra mucho, si no es con uno o con el otro, así que nada, contento. Falta confirmar, pero te vas con un primer puesto, un segundo puesto, y lo que falta confirmar es si saltás a la punta. No lo sabemos, pero estás primero o estás ahí. Creo que sí, creo que sí, pero bueno, después tenemos los descartes y todo, pero como una satisfacción personal, la verdad que es un jueves muy positivo. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Ahí está, el segundo que cierra un jueves, un super jueves perfecto, y vamos a cerrar con el ganador, con Malek Fara, que ahí comenta con Brian, bueno, Malek, gran carrera, se disputó ahí al inicio, que parecía que lo pudiste perder, pero después lo lograste recuperar, hiciste una gran diferencia, felicitaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, sabíamos el auto que teníamos, ya lo sabíamos de la carrera pasada, que se pudo avanzar más, pero tal vez iba a ser con Roche, y nuestra carrera, la segunda, la que largamos de adelante. Entonces llegamos con el auto sano, y en esta era hasta donde el auto daba, y una buena conducción rápida, sin errores, repitiendo todos los tiempos de vuelta, haciendo un par de décimas menos cuando hizo falta, nos pudimos quedar con esta final. Podemos decir que es un jueves perfecto, pole position, la primera final que se larga por Grillo invertida de la décima posición, se llegó al podio, y victoria, cuando la tenías que hacer, que se largara de la primera fila. Para nosotros fue perfecto, tuvimos récord de vuelta en la primera, la segunda, casi te diría que capaz que también, y bueno, auto sano, y un fin de semana sin errores, que arrancamos la primera tanda complicado. Muchas gracias, Malek. Vale, muchas gracias y saludos a todos. Ahí está, el ganador de la segunda final de la Fórmula 4, Malek Farah, que ahí saluda y se para enfrente de la cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!